Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo, me acerco el micrófono, me lo voy a acercar un poco más porque lo de hoy es increíble Aquellos que me seguís en Twitch quizás sabréis que desde hace algún tiempo Fernan y yo estamos intentando un reto en Fortnite Lo llamamos el reto LuzuFlo Trademark 2018 en las alturas Sí, Luzu, esto no nos va a caber Vete construyendo y yo llevo la plataforma puesta por si acaso Ah, ¿tienes plataforma? Sí Me avisas si nos disparan, lo pongo A los ves por allá, ¿verdad? Sí, no dispares a nadie todavía, quedan siete, ¿eh? No quedan muchos Y mira, y si morimos hemos muerto, pero lo hemos intentado, ¿sabes lo que te digo? Básicamente se trata de conseguir ganar la partida desde el punto más alto al que se puede subir en el cielo Es decir, estar ahí cuando hacemos el último kill Para ello tenemos un proceso ya muy bien construido en el que conseguimos todos los recursos necesarios Tenemos que tener por lo menos 999 de madera y un montón de metal y de piedra Y a partir de ahí construimos una escalera así vertical, vertical, vertical Y después intentamos seguir la zona segura desde ese punto 100% se complica muchísimo, o sea, nos ha ocurrido de todo Pero ten cuidado, no corras mucho por si te quedas sin madera o no se puede construir otra más no te vayas a caer De madera, 500 ¡Uy! ¡No! 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 ¡Y no puedo poner! ¡No! Fernan, te decía que si llegas a la línea Está bastante lenta ahora ¿Es verdad? Sí Dale ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado con el portafor? Sí Vamos Luzu ¡Por favor! ¡No! ¿Qué dices? Mira veo gente Puede ser encima de... Polvorín Sí ¡Le he dado! ¿Cuántos metros ha sido esto? No lo sé, le he dado ¡Fuck! ¡Perra, lo siento! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Quedamos! ¡Queda uno, mío! ¿No nos ha visto? ¡Me está llevando! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! Bueno, hay que salvarse Sí ¡No! ¡Me he matado! ¡No está disparando Fernan! ¡Le he dado, le he dado! ¡No! ¡Me he caído! ¡No! 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 Por cierto, si alguien aún no lo sabe Momento de promoción increíble Nuestros canales son Twitch.tv barra Luzu Twitch.tv barra Fernan Flo Os estáis perdiendo La mayor emoción de vuestras vidas cada día En alguna ocasión también se nos ha unido Germán A pesar de que eso no nos ha ayudado mucho Como vais a poder comprobar Podríamos bailar ¡No! ¡Fernan! ¡Fernan! ¡Siéntate! ¡Sentaos los dos! ¡Sentaos los dos que nos van a ver! ¡Sentaos! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Sentaos! A ver, mira, que hay gente ahí ¿No lo veis? ¿No veis las construcciones? Sí, pero sí, ya estaba ahí Es más fácil en términos de materiales Pero es más gente que tenemos que matar después abajo ¡Deja de bailar, niño! ¡No! ¡Estoy bailando! Mira, papi Mira, mami Yo te sazono ¡Ah, sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me ha disparado! ¡No! ¡Revíeme! ¡Revíeme, perra! ¡Azul! ¡No! ¡Azul! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Cabrón! No me lo creo Germán, ¿sigues arriba? ¡Aguanta, Germán! ¡Aguanta! ¡No! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡No! ¡No! Lo que pasa es que, como os decía Hemos estado muy cerca Hemos llegado a varios segundos puestos Lo que pasa es que desde ahí arriba Es muy complicado Ejecutar ese último kill También nos preparamos para lo peor Porque muchas veces nos tiran la base A mitad de camino Así que llevamos jetpacks Llevamos portaforce Incluso granadas de impulso Aunque jamás hemos conseguido salvarnos con eso Pero el caso es que A veces ocurren cosas increíbles Hace unos días Estábamos en medio de nuestro reto Cuando de repente alguien en el chat Nos dijo que Meath Estaba en nuestra partida Si alguien lo sabe Meath es un pro player Amigo de Ninja O sea Os podéis imaginar como juega, ¿verdad? Dicen No sé si sería verdad Que Meath está en nuestra partida ¿Quién? Me están diciendo en el chat Que Meath está en nuestra partida ¿En serio? Estaba orgulloso Tiene fama de ser el mejor constructor Sí, tiene fama de que es el que construye el mejor en todo el mundo ¿Con cuánto de retraso juega? Pero que me estoy poniendo muy nervioso No, no, tranquilo Tranquilo La partida no va a ir Te tranquilizas Tenemos vendas todos Meath lleva siete matados ¿Vosotros? Yo tengo salud Yo ocho Yo amor Vale, veo a la gente ahí abajo Ah, sigue vivo Lo veo ahí A ver Está ahí abajo Está corriendo por Tirándose por la colina ahora A ver Lo que yo estoy viendo Lo que yo estoy Sí, sí Está por un loot casi Sí, está yendo por el loot Sin importarnos nada Decidimos seguir adelante con nuestro reto Decidimos seguir construyendo Y esperar que alguien Por algún milagro de la vida Se cargase a Meath en algún punto Para mejorar Y envolver toda esta situación Ninja estaba observando Además expectando la partida de Meath Así que era como La presión está por los cielos Y entre toda esta labor De construcción En un punto Meath y Ninja Se dan cuenta De que estamos ahí arriba Oh Shit No, pero Ah, sí Está jugando con otro En su equipo quedan dos Fuck Fernan No sé cómo va a ver esto Creo que nos vio Nos vio Imagina, yo Imagina si hay cuatro Just look up You see it Thank you Look at him Look at him They're doing the little wall They're doing the little wall thing Oh, there's two guys out there Oh, they got it Fernan y yo continuamos Construyendo nuestra base Lo hacemos de una forma Muy especial además No hacemos Planchas normales De suelo Sino que construimos Una lámina muy delgada Que nos permite Avanzar muy lentamente Pero sin ser vistos De una forma tan fácil Por la gente Porque como sabéis El Skybase Es muy sencillo Tirarlo abajo Cuando hay planchas normales Disparas una La primera Y se caen todas las demás En ese momento No os voy a engañar Fernan y yo sabemos Que estábamos perdidos O sea, no había absolutamente Nada que hacer Era una cuestión de Ver cuánto podemos sobrevivir Incluso en estas circunstancias Fernan fue capaz De enchufarle Un pedazo de headshot A Myth Que se quedó A nada de vida Si no hubiese llevado Todo el escudo Se lo hubiese cargado Seguro O sea, fijaos Incluso la reacción De ninja Que se pone a gritar Tipo Vaya tiraco O sí La representación Hispana está aquí En cualquier caso Después de haber sido Avistados No tardaron mucho En tirarnos abajo Yo he llevado un jetpack Y pude salvarme Pero en el momento En que empezaron a acercarse O sea, era como que Un tiburón en el mar Decida atacarte Sabes que no tienes Nada que hacer Solo quieres correr Si lo hubiera matado Me cagaba de la risa Si lo matan Uuuu Se hace viral Se hace viral Están usando un pequeño No es que no es que No es que no es que la puerta Es que no es que la puerta Están haciendo Sí, ellos lo hacen Así que es Una línea Quiero decir, puedes Pero las chances De nosotros Estar Si no es que no es que la puerta Es básicamente Es que la puerta 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 Oh, sí, lo he conseguido Están fuertes Ok, bien Wow Probablemente tienen jetpacks Nooo Nooo Tranquilo, tranquilo, Fernan Vete, vete hasta el granero Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Vamos, Fernan Vamos, Lucio No se te puede Oh, viene hacia aquí Fernan, me pido Fernan, viene hacia aquí No tengo escopeta Mira cómo construyen Son todas Son unas animales No, no, no Si no lo he visto venir Si no lo he visto ni venir Maldito Mizz Maldito Mizz Como os decía Esta es una de las muchas cosas divertidas Que hacemos en Twitch Si aún no nos seguís Os dejaré supongo en los comentarios En nuestros canales Para que podáis ir a verlos Yo concretamente hago directos Todos los días Por las mañanas y por las tardes Tenéis ahí en mi canal de Twitch Los horarios Podéis darle al botón de follow Es gratis Siempre os lo digo Darle a follow en Twitch es gratis Si luego queréis apoyar el canal más allá Le podéis dar al botón de suscripción Que en Twitch Si es de pago Pero Os invito a que vengáis a ver Todos los directos Que son gratis Repito Y que disfrutéis estos momentos Tan divertidos que tenemos Nos ocurren de estas Prácticamente todos los días Hacemos alguna cosilla Así que Muchísimas gracias a todos Y nos vemos en el próximo vídeo A esparcerse peches Luzo pero casi que lo mato ¿no? O sea le has dejado a 22 Literal A 22 O sea Si llega a tener menos escudo Le hubieras pegado un pedazo de headshot Que le hubieras dejado frito Fuck No me lo puedo creer Que nos haya matado a mí O sea Yo quiero ver la reacción de él No la pude ver Qué mal Estaba riendo No sé De vegate ¿no? De vegate ¿no? De vegate ¿no? Sí, sí, le pegué Ay De vegate como 50 creo Está bien Wow Venga esta no tiene que me da tiempo a jugar Que me tengo que marchar Que hemos quedado Así que lo tenemos que conseguir Compañeros Imagínate que ganamos esta partida Dándole headshot a A mí No más Wow Hubiera sido de otro planeta No más Solo El